Gracias por ver el video. Impactos en el cráneo que requerían más de tres puntos al menos y hubo un lesionado con una pérdida de miembro vital, perdió dientes, se le perforó por completo el labio, él requería más de 11 puntos. Lo que presenciamos el día de hoy me parece que fue más fuerte que en otras ocasiones porque somos muy pocos los que estamos ayudando, es muy poco el material que tenemos para hacer curaciones y la violencia de parte de la policía fue desatada. Impactaron en ojos, impactaron en cráneo, en rostro, hay golpes contusos solamente pero con mucha gravedad. Vimos a los policías lanzando rocas contra los civiles. Entonces necesitamos más bien mucho apoyo, que la gente nos ayude con brigadas de atención médica, de primeros auxilios, incluso para trasladar heridos, no hubo ninguna ambulancia cerca. Entonces necesitamos mucha ayuda. Están siendo muy violentados los maestros y no hay quien los atienda. Están siendo muy violentados los maestros y no hay quien los atienda. Están siendo muy violentados los maestros y no hay quien los atienda. Gracias por ver el video.